¿Tiene mucho frío, muchachos? ¿Estamos bien? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Saludos, entonces! ¿Se ven un poco aburridos? ¿Están cansados? ¡Sí! ¿Estamos bien o no? ¡Sí! Repito, ¿estamos bien o no? ¡Sí! Ya. Y unos antes te quedan las tres Igual que ayer y antes de ayer Sigo mirando al techo de otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no descanses hasta que decidí Y hoy quiero todo para ser De lo que lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada más que hacer Más nada más que hacer Más nada más que hacer ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás bien o no? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!